La comunidad del sector de Las Mercedes, parte baja desde hace algún tiempo, han venido denunciando el derramamiento de las aguas negras, las cuales generan afectación y contaminación en los habitantes del sector. Se está saliendo el agua con la cuestión que se tapó la tubería de aguas negras en la parte de abajo y está afectando a todas las casas que vienen desde la parte del hueco hacia arriba, todo lo que es Las Mercedes, parte baja. Hace 40 años tiene la tubería, desde que se hizo una tubería de un metro. Esta problemática se viene presentando desde hace un largo tiempo debido a la antigüedad que se tiene en la tubería, la cual no fue empleada para el crecimiento del sector. Esto cuando hicieron la tubería, la acción comunal, esto era una quebrada y la canalizaron y eso quedó mal canalizado en la época. Ya hoy en día, ya con toda la tecnología que hay, las cosas quedan mejores, pero en esa época no se anillaban los tubos ni nada de esa vaina, entonces todas esas aguas tuvieron filtraciones y hoy en día están apareciendo en todas las casas. La comunidad asegura que de no ser reparado, esto podría generar una tragedia. Se puede generar una tragedia, tanto para los niños, para las personas adultas, para los que vivimos en el barrio, con esos olores nauseabundos que suelta la cañería. Ustedes mismos se están dando cuenta de eso. Hay viviendas que están agrietadas, hay como unas cinco viviendas que están agrietadas, esperando a ver que Epo meta las manos en esto, a ver si pasa en la tubería por la mitad de la calle. Y la otra la anule. Esto tiene solución, lo que pasa es que lo que hay que hacer es gestión. Y como vemos, aquí hay políticos y toda esa cuestión que no hacen ninguna gestión por nada, por las cosas que se deben hacer. Y hasta donde tengo entendido, había un plan maestro de acueducto alcantarillado, que mandaron 23, 26 mil millones de pesos y al fin me dijeron que fuera a buscar los que a dónde estaba esa plata. Eso fue lo que me dijeron a mí. En diferentes oportunidades se han acercado a la empresa de servicios públicos de Ocaña, Expo, pero no han tenido atención alguna a esta problemática. De la Expo les he preguntado y me dicen que ellos no tienen nada que ver con esto, porque eso es el municipio, porque son aguas lluvias. Y esto no es aguas negras, ellos dicen que es aguas lluvias, pero hay conexiones de aguas negras y aguas lluvias, de las dos aguas. Los habitantes del sector esperan que se logre tener una atención oportuna y se evite una tragedia tras las denuncias ya hechas sobre la situación presentada.